La novia está, me llamó la atención Que de nadie se podía burlar Y así fue, que pasaron los días Y ese niño dejó de molestar Comprendeó que ser amigo se sentí Las palabras siempre lloran en mi corazón Aprendeó a respetarme y a un placer Y ese niño es ahora el mejor Y ese niño es ahora el mejor Y ese niño es Mónica Mónica, excelente, excelente Este aplauso es para usted Mónica Y por supuesto a su propio de la compañera de guitarra Así que saludos para ella Bueno, continuamos con Mónica Mónica Mónica